Cambiando de tema con los créditos para productores, los que fueron atornados últimamente y siguen enfocados en los próximos, los apicultores, ¿verdad? Eso sigue estando. Eso sigue estando, eso sigue estando cuando, porque estamos en el fondo rotatorio, claramente que habíamos hablado de un fondo rotatorio. Cuando se comienza a devolver, se comienza a renovar ese fondo, bueno, ahí hay que pedir amplitud para la parte apícola. Pero la intendente quería la parte apícola, ¿está en carpeta? Está en carpeta, está esto, esto es un proceso, cuando digo proceso es un tiempo que tiene que pasar para que esto se pueda implementar, ¿no? Yo no sé, Sergio, pero admiro la calidad de nuestros apicultores. Soy una persona que consume mucha miel y veo, sé del trabajo de cada uno. Y aprovechando, hablando de los apicultores, se realizó una capacitación de cenaza central, dos líneas, ¿cómo estuvo? Muy buena, hubo buena asistencia, mucho interés y la información bajada de suma utilidad para los apicultores. Porque realmente es un sector que se merece, su economía es muy fluctuante, muy tipo de serrucho, con lo cual está recibiendo mucho apoyo del Estado. Y el Estado siempre les pide una colaboración. Y la colaboración está en la formalización, o sea, en la inscripción, que estén inscritos para que puedan tener acceso a herramientas financieras, a distintos tipos, a exportar miel, a, digamos, de alguna forma evaluar la calidad de miel. Porque bien lo que decís vos, Federico, nosotros acá estaría bueno tener lo que es en otros países de primer mundo, que se llama denominación de origen. Que podríamos tener registrada una miel de monte. Pero para eso hay que estar organizado en instituciones y cumplir un protocolo de producción. Entonces, todo eso tiene que pasar. Y todo eso pasa mejor, o pasa más rápido, mejor dicho, cuando hay asociación de productores. Entonces hay que trabajar mucho en eso, y eso depende de ellos. Depende de los apicultores, exclusivamente de ellos. ¿Y cómo están los apicultores? No, los apicultores están... Mirá, hay de todo, ¿eh? Porque el apicultor, el medio... Debe haber el que quiere ser independiente y el que quiere unirse. Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que pasa todo por la cuestión del ánimo. Siempre viene de la rentabilidad del negocio. Y generalmente, Federico, los apicultores lo tienen como una actividad secundaria al negocio. Muy pocos viven exclusivamente de la miel. Viven todos, tienen su negocio principal y como secundario tienen la apicultura. Acá el monte es un claro ejemplo de eso. Y esto es una muestra, pero a nivel país es así. Todo, la mayoría de los apicultores vive... Porque no da para vivir de la... Es que no da, dicen ellos que no da. Faltan algunos elementos, digamos, a nivel nacional. Por ejemplo, ¿qué elemento le faltan? Y están reclamando con mucho énfasis. Te estoy hablando a nivel nacional, ¿eh? Es una ley de polinización. La ley de polinización, ¿sabes qué significa? Que ellos reciban un ingreso cuando llevan sus colmenas para polinizar, por ejemplo, frutales, al Alto Valle, a los lugares de producción de frutas. Entonces, ellos tendrían que recibir una renta básica que les sirva para el mantenimiento de las colmenas. Y esa ley en la Argentina no está todavía. La están reclamando. La están reclamando. El otro que falta es promocionar un poco más el consumo de miel. La Argentina tiene un consumo de miel todavía bajo. 200 a 300 gramos se calcula por habitante por año. Cuando países como Japón, Alemania, Estados Unidos están en un kilo. Entonces, nos queda mucho todavía para crecer en eso. Y el Estado puede acompañar, haciendo campañas como las está haciendo en algunos sectores, promover el consumo. Así que, bueno, es un sector, es muy importante este sector, Fede, en las economías regionales. En algunas provincias es un sector que tiene mucha importancia. Así que, bueno, le estamos también poniendo las fichas y, digamos, y acompañando al sector. Pero siempre lo reitero acá, siempre depende mucho también de ese sector, cómo está organizado y de las ganas que tenga la participación y de hacer cosas, ¿no? Siempre Montes tuvo apicultores. Por ahí, años más, años menos, pero siempre hay algún que otro apicultor en actividad. Sí. Y hablaba de un protocolo para exportarse, me imagino, por lógica, cualquier producto y más alimenticio que debe requerir muchísimos pasos. ¿Al monte hay alguien que esté exportando en este momento que usted conozca? No. Montes, primero vos para exportar tenés que pensar que tenés que tener un volumen significativo para poder cumplir con una cuota de exportación. Bueno, el otro día, en la reunión que vos mencionabas, que se realizó acá en la jornada, se habló de la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es el seguimiento, la historia de ese producto que está en un envase. Y eso se está trabajando muy fuertemente desde el SENASA. Y para eso hay que estar registrado, hay que tener una, digamos, hay que hacer tratamientos con productos autorizados para que la miel no tenga peligro de tener un residuo de un producto que no está autorizado, un producto que pueda contaminar esa miel. Es muy importante esto. Y a veces se entiende, a veces no se entiende. Entonces, todas estas cosas están haciendo mucho énfasis el SENASA en esto. Y otra cosa importante, Fede, esto es una cuestión de tener un poco de orden en los registros. Porque, ¿sabes una cosa? No tiene costo para el apicultor. No tiene costo, por ejemplo, hacer una guía de traslado de sus colmenas del punto A al punto B. No tiene costo. Solamente es informarlo a través vía web de un teléfono o de una computadora traslado a mis colmenas del punto A al punto B. Nada más que eso. Eso es importante cuando cura sus colmenas. Es como un famoso COT, sería. Exacto, exacto. Eso es exactamente. ¿Y cuál es el registro ese? ¿Para qué se utiliza? ¿Para saber dónde están las colmenas? ¿Para seguir a ese productor? Vos viste que ese registro se llama RENAPA. RENAPA. Es totalmente, se paga muy poca plata por tener ese registro. Y ahí informás a dónde tenés tus colmenas geolocalizadas. O sea, con las coordenadas satelitales. ¿Cuántas tenés? Y todo eso. Entonces, de esa manera es... Y después los traslados son todos gratuitos. Se hacen todo vía web. Así que eso fue básicamente lo que se informó. Se informó también mucho sobre la actualidad sanitaria. La actualidad sanitaria de la Argentina. El estatus sanitario. Y bueno, se remarcó de alguna manera... Hay un pequeño bichito que se llama escarabajo de la colmena. Que está en Brasil. Y que la Argentina está libre. Pero al estar en un punto fronterizo... El consejo fue que hay que estar en guardia. El permanente con este bichito. Porque hace estragos en las colmenas. En 15 días te puede dejar sin colmenas. O sea que de alguna forma... Les advirtieron a los productores... Los apícolas de este insecto. Exactamente. De este insecto... ¿Qué probabilidades hay Sergio que llegue acá? Mirá, el especialista que vino dijo que en algún momento va a entrar a la Argentina. Porque siempre la parte biológica de plaga Federico... Por una cuestión a veces de... Porque hay una baja... Se baja la guardia en el control. O hay algún... Digamos de alguna... Algún tránsito no declarado. Digámoslo elegantemente. Y esas cosas pueden ingresar al país. Ahí estamos muy posibles de ingresar. Y es una cuestión de monitorear permanentemente las colmenas. ¿Nosotros importamos miel? ¿Miel? No. No. La Argentina... Pregunto, eh. No, muy buena pregunta. La Argentina es el tercer productor mundial de miel. Tercer productor mundial. No somos poca cosa. No somos unos actores... De allá abajo. Somos importante a nivel mundial. Entonces tenemos que... De alguna manera... Si la... Eh... Digamos... Queremos progresar en el tema... Hay que corregir. Y siempre... Lo que quedó claro también... Que hay muchos... Este... Hay muchos actores en la cadena de la miel. Hay actores. Por ejemplo están los... Los homogenizadores... Los acopiadores, llaman. Los que acopian... Los que le compran al pequeño productor... Claro. Y bueno... Los exportadores... Yo tenía entendido eso... Que... De... 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 Avicultores locales... Vendían a ese tipo de acopiador... Y de esa forma exportaban esta miel... Que nuestra miel montense... Este... También... Iba fuera del país... Pero bueno... No... No sé si será real lo que me dijeron... Es así... Es así... Imagino que sí... Por lógica... Sabes lo que hacen... Que se... Lo compraban en tambores... Sí... El productor... Si vos lo ves acá al monte... Vos hablás con los productores locales... Muchos venden sus tambores... El tambor ahora... Por ejemplo... Hay un cambio... El tambor... Tiene que estar... Con un código de barras... ¿Por qué? Porque hace unos años... La Argentina tuvo problema... En un embarque de miel al exterior... Que los tambores... Estaban... Este... Contaminados... Con nitrofurano... Que es un contaminante fuerte... Bueno... Se la rechazó... No sé si en Alemania... O Estados Unidos era... De ahí que se puso mucho énfasis... En el tambor... Lo explicaron... Todo el tema del tambor... Y cómo tiene que ser... Como son las reglas del juego... Y bueno... Pero de quién es la responsabilidad... ¿Del acopiador o de... Nuestro productor pequeño... Que le vende el acopiador... O es mutuo? Mirá... A veces es medio mutuo el tema... Porque vos... Si vos sos productor de miel... Y querés... Este... Tener que... Vos garantizar que tu producto... Que tu producto está... Libre de contaminante... Y tú tenés que tener un análisis oficial... Yo entrego esta miel con esta calidad... Lo que sucede... Y que te quería explicar... Es que... Esos acopiadores... También reciben un nombre... Que se llama... Homogeneizador... ¿Qué significa? Que tienen miel... De distinto tipo de calidades... Buenas y malas... Las mezclan... Las mezclan... Para ser un producto más uniforme... Y que responda a los estándares internacionales... Eso se llaman homogeneizadores... Bueno... Ahí también viene mucha... De ahí sale la miel de la Argentina... Porque ellos... Digamos... Empacan en esos tambores... Y bueno... Y la miel después se exporta... ¿Cuál es la flor que predomina... O de dónde se nutre la... La abeja nuestra en territorio montense? Mirá... Acá... Del pastillal natural... De los eucalitus... Este... Básicamente... Pastillal natural... No tenemos una flora... Digamos... Como puede ser el Alto Valle... Viste que son los frutales... La pera y el manzano... Sí, pero por ahí... El turco y los limones... Pero... No, no... Acá... Acá... Generalmente la miel de acá... Es de toda pastillal natural... Y de la flor de eucaliptus... ¿No? Habló... Y ya no le resto más tiempo... Habló de lo sanitario... Del estatus sanitario... Que se comentó... Como estábamos ubicados... A nivel local... Hubo una reseña... Sobre... Se explicó... Como estábamos... Se analizó... A nivel bonaerense... A nivel país... No, más que nada... Se habló a nivel país... A nivel país... No hay... No hay una información... Muy fidelígna... Que digamos... Porque... La apicultura no escapa a ciertas reglas de otras actividades... Que se llama... El productor que no está registrado... El productor que no tiene nada... Este... Digamos... Registrado... Entonces... Lo dije antes... Son pequeños productores... Que a veces... Bueno... Este... Viste... Se les dificulta... O no quieren tener... Tener registrada esa actividad... Entonces... Para hacer estadísticas... Las cifras... O lo que se dice... Quedan el boca a boca... No hay registro de esas cosas... Nuevas capacitaciones... Habrá... En el Senasa Central... Se habló algo... Se habló de... De futuros encuentros... Queda acá... Por este año... No... Vamos a seguir... Ahora... Viene un tema... Importante... Que ya hay dos productores... Y otro día... Que casi... Casi tres... Que están interesados... En otro... Cuando voy a hablar... De la cadena comercial de la miel... El segundo paso... Está el productor... Y el segundo eslabón... En esa base... En esa pirámide... Es la sala de extracción de miel... Las salas de extracción de miel... Tienen que estar inscriptas... En un registro provincial... Y habilitadas... Ahora estamos... Fíjate vos... Que ahora vamos a trabajar... En una... Te lo informo aparte... Pero... Es algo que estamos trabajando en conjunto... Con un equipo... Formado en el municipio... Que estamos... Se está trabajando en la planificación territorial de monte... Bueno... Dentro de esa planificación territorial... Como dice la palabra... Van a estar incluidas... Donde se pueden... Instalar las fábricas... Las salas de extracción de miel... Las cuales hay... Dos productores que ya tienen salas... Y ahora las están habilitando... Quieren inscribirlas... Y habilitarlas... Y habilitarlas... Para que esas salas... Tengan... Digamos... Sean oficiales... Puede ser que... Este productor no la tenga... Y el de enfrente... Sí... Y... Le lleve su miel... Para extraerla... Sí... Como un servicio... Sí señor... Eso es lo que te iba a decir... Vos sabés que las salas... Una de las cosas novedades... Que hay es que las salas de extracción de miel... No son industrias... Son servicios al productor... ¿Por qué no son industrias? Porque no transforman la materia prima... Sería como las avícolas cuando llevaban sus pollos a otras plantas de faena... Que no alcanzaba... No le daba abasto... Claro... Bueno... Pero en este caso... Además la sala no genera un residuo tóxico... Que usés un producto que contaminés... Pero más o menos para... Así en modo general... ¿No? Este... Bueno... Esa... Ah... Eso te quería... El último punto... Vos sabés que hasta... Desde el campo... Hasta el ingreso a la sala de extracción de miel... La responsabilidad... Le cabe al productor... Ahora bien... Cuando la miel... Esa colmena ingresa... A la sala... La responsabilidad... Comienza... Pasa... Al responsable de la sala... A nombre de quien está inscrita a la sala... Entonces hay una cadena... De responsabilidades en cada paso... Bueno... Todo eso... Es lo que se llama... Trazabilidad... Y tiene que estar registrado... Con gente que esté habilitada para tal fin... El... El hecho de capacitarse... Los créditos... Que se van a dar... Es una muestra de que... Hay una evolución en la apicultura... A nivel local... Este... O al menos... Interés en que evolucione esto... ¿No? Como pasar de lo casero... A lo industrial... O a lo pymes... En cuanto Sergio... Lo último... En cuanto... Usted cree que estaremos... En orden... En la apicultura... A nivel local... ¿Cuándo llegaremos a ver... Que respondemos... Con la trazabilidad... Con los papeles... Con las salas de distracciones... Con todo lo que hablamos... Mirá Federico... Siempre... Te voy a decir algo... Muy viejo... Una frase muy trillada... Siempre... El tango dice que se baila de a dos... Bueno... Esto es lo mismo... De a dos significa... Que el Estado... Y los productores... Tienen que trabajar en forma conjunta... El Estado está demostrando un interés... En apoyar al sector... Ahora hay que ver... Si el sector... Específicamente el local... Eh... Quiere trabajar en conjunto... Porque eso también... Eso depende también de la... Yo no te puedo obligar a vos... A que te inscribas... Si vos no te querés inscribir... Si vos no querés trazar tu producto... No te puedo obligar... Ahora... Si vas a tener... Serias limitantes... Para comercializar en el futuro... Tu producto... Eso quedó muy en claro el otro día... Fue una de las mayores conclusiones... Que arribamos en la jornada... El productor... Que no esté registrado... Que no tenga... Va a tener muchas dificultades... Para poder comercializar su producto... Y de hecho... Te voy a dar un ejemplo... Si vos... No sé si... Por ahí... Si los periódicos nacionales lo lees... Hace muy poco... Está saliendo... En las últimas dos semanas... Que se... Se incautaron partidas... Se sacaron partidas de miel... De estantes... De comerciales... ¿Por qué? Porque no estaba registrada... No estaba trazada... No tenía... El registro de establecimiento laborador... Entonces... Quiere decir... Que el Estado ya está trabajando... Y que... O sea... Aún no hay una inspección... Sobre los apicultores... Sobre todos... No se llega a todo... Pero si el que está en góndola... Si vos querés tener tu miel... Y tener una góndola... Bueno... Ahí tenés el tema... Sergio... Y sin entrar en detalle... En nombre... No es la intención... Uno ve que... Muchas veces... A nivel local... Hay miel en góndola... Eh... ¿Eso va a llegar a Monte? Sí, claro que va a llegar... Sí que llega... Va a llegar en cualquier momento... Eso... Eso depende muchísimo de... También... Porque eso responde... Se secuestra... Al ALMAT... Suponete... Se secuestra... Pero... El organismo... Después... Sigue a quien la... Llegó al negocio... Va a... O muere ahí en el secuestro... No, no, no... Se trata de llegar... Porque eso... Interviene un organismo nacional... Que es el que... Que hace la inocuidad... De nuestros alimentos... Que es el ALMAT... O sea... Es más complejo de lo que parece... Sí que no es fácil... O sea... Es como poner un producto... Un paquete de galletitas... Exacto... Una fábrica... Tienen que cumplir los requisitos... Federico... Que están en nuestra legislación... Que lo cumplan... Mirá... Yo creo que... Si vos querés que tu negocio... Sea viable... Que tu... A ver... Tu portal de noticias... Tu... Tu empresita... Querés progresar... Vos sabés que tenés que... Tenés que facturar... Entonces tenés que inscribirte... Porque vos para facturar... A un organismo... Tenés que... A un organismo oficial... Tenés que llevar una boleta oficial... Y para eso... Para hoy tener una boleta oficial... Tenés que estar inscrito... En las cosas básicas... Elementales... Bueno... Esto va a ser lo mismo... Pero es bueno que... Hay dos cosas... Acá... Que es bueno... Ponernos en regla... Exigir... Pero que del Estado... Municipal... Provincial o Nacional... Se le dé un apoyo... Como está sucediendo... Al productor... Que no sea todo... Exprimirlo... Porque se lo ahoga... Esto es como... Donde apretás a la gallina mucho... Murió... Yo creo que... Sabés que... Yo creo que sí... Eso es muy cierto... Ustedes buscan eso... Que se regularice... Pero... Los van a ayudar... Con la idea de los créditos... Y demás... Nosotros a nivel local... Podemos ayudarlo... Digamos... En las cosas básicas... Ahora... El precio de la miel... No lo pone el municipio... Lo pone un mercado... Lo pone... Y el mercado... ¿Quién es? Son los grandes acopiadores... Ahora... Si la miel tuviera un precio... Digamos... Rentable... Bueno... Yo creo que... Colaboraría... Ayudaría mucho... A que ese productor se inscriba... Pero el productor... Vuelvo a decirte... El tema es la... Es a veces tener la escala... De poder vivir de la actividad en sí... Y... Y no como... Eso... Eso afecta mucho a la actividad... Pero creo que vamos en el buen camino... Creo que va... Va a tardar un tiempo... En que podamos... Transitar esa senda... Formal... Porque bueno... Si no hay precio en el producto... Fede... Creo que se va a tardar más tiempo... Buscan... Con todo lo que dijo... Buscan regularizar la actividad... En nuestro distrito... ¿Se sabe cómo está... O el Senasa Central... Dijo cómo estaba... El resto de los 134 distritos... ¿Están en iguales condiciones? ¿O hay alguno que ya está...? Yo te diría que el Senasa Central... Habló a nivel nacional... Bueno... ¿Qué dijo? Y que hay un 50% de la actividad... Que está el negro... Ajá... O sea... Se estima que hay 2 millones de colmenas... Hay 2 millones y medio de colmenas registradas... Y se estima que hay 5 millones en el país... O sea... Con eso te estoy diciendo todo... Te lo dice... No te lo dice... Sergio Montreo... O sea... Son datos oficiales del Senasa... Del Senasa... Y lo último... ¿El Monte cuántos apicultores hay? ¿Y cuántos estiman que trabajan con la apicultura segunda... Como segunda opción... Trabajando de lleno... ¿Ese número? ¿Hay un número real y un número que creen paralelo? Mira... A ver... Monte... Nosotros tenemos... Es muy difícil a veces tener un registro de monte propiamente dicho... Porque el RENAPA... Se puede dar en cualquier municipio... Y ese productor... Ese productor... Puede estar instalado en otro distrito... Pero está habilitado porque tiene un RENAPA... ¿Se puede mover? Se puede mover... Nosotros acá... El último dato que teníamos... Fijos... 36 teníamos acá al monte... Pero estimamos que había otros 30 que estaban trabajando acá al monte... O sea... Un 50 y un 50... Sí... Pero de esos que no trabajan en el monte... Yo no te puedo... Que no están inscritos al monte... Mejor dicho... No sabemos si son inscritos o no... Porque vienen de otro municipio... De Lobo... De Belgrano... Y no debería... Digo yo... No deberían... Ir al municipio... Y presentarse... O anunciarse... Bueno... Ahí están las reglas de juego... Las reglas de juego... La... Digamos... O la falta... Digamos... De... De... A veces de alguna reglamentación extra... De alguna reglamentación extra... ¿Para qué? Para que el territorio monte... Por ejemplo... Se ordene... Yo lo que noto es que buscan regularizar... Y... Y que va a ser riguroso el tema... No, no, no... Sí... No tengas duda que va a ser así... O sea... Cada vez van a ir más... Este... Más estrictos... No tengas duda... Porque hay un tema, Federico... A ver... Yo y vos somos apicultores... Yo estoy regularizado... Estoy bien... Y el otro no... Y el otro no... Entonces alambrado por medio... Y la verdad que me estás jorobando a mí... Y se denuncian de apicultor a apicultor... Y a veces sí, a veces no... A veces sí, a veces no... Eso es muy... Es como decir... Bueno, me denunciaste un robo... O lo expresan... El apicultor que está recitado dice... Bueno, pero... A ver... Le dice a Senasa... Hay... Hay... Mínimamente... Mínimamente... Por eso... Como pasa en otros ámbitos... Pasa en otros ámbitos... Que sí se denuncia o que sí se... Sí, pero hay de ahí... En ese aspecto... O sea, volvemos... Recaemos en la competencia desleal... Sí... El tipo que tiene todo y el otro que no... Sí, sí, tal cual... Pero bueno, ahí está... Ahí es donde tiene que estar el Estado... Presente para... Decirle por qué no lo tenés... O darle una mano... Gracias, ingeniero... No, gracias a vos, Feder... Gracias, ingeniero... Gracias, ingeniero...